Bienvenidos, somos Langellotti Insumos Agropecuarios, una empresa joven apostando al futuro. Nos dedicamos a la comercialización de insumos agropecuarios, ofreciendo soluciones innovadoras y eficientes para la producción agrícola. Estamos comprometidos con el desarrollo y crecimiento sostenible de nuestros clientes. Junto a un equipo de profesionales y alianzas estratégicas con nuestros proveedores, brindamos un servicio personalizado, asesoramiento técnico y un amplio portafolio de productos de calidad. Ofreciendo soluciones que maximizan el rendimiento y la rentabilidad de sus cultivos. Somos Langellotti Insumos Agropecuarios. Junto a vos, junto al campo. 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 Gracias.